El Distrito Federal contará con juicios orales que costarán 3 mil millones de pesos por año. Sabemos que debemos conseguir 11 mil millones de pesos, o destinar, conseguir si se estima o se infiere que deben ser adicionales, o bien si se quiere usar recursos que ya se tengan en la Ciudad de México, 11 mil millones de pesos es lo que vamos a tener que invertir. Quiere decir 3 mil por año, o sea 2013, 14, 15 y 16. Empezamos con justicia para adolescentes, después en el orden civil y mercantil, ahora finalmente en el orden penal vamos a entrar a eso, ese es el plan, de modo que esté terminado en 2016. Ebrat afirmó que están previstos tres capítulos importantes a tratar para la implementación de los juicios orales. Primero, la infraestructura. Segundo, la preparación y capacitación a las personas que intervienen en el proceso. Y tercero, vigilar el trabajo de la Policía de Investigación. Además, durante la inauguración del Congreso Nacional, la nueva justicia penal en México, Miguel Ángel Mancera habló de la confianza que tiene para que en el DF exista un sistema acusatorio de primer mundo. Esta implementación del sistema acusatorio será la oportunidad de cambiar el paradigma. Afirmó que se analizarán estructura, la capacitación y la ejecución en tiempo y forma. Además, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa del DF para encontrar los mecanismos más eficaces para la implementación de la justicia. Y dejó en claro que en la justicia penal para adolescentes no se bajará la edad. No, yo creo que la justicia para adolescentes vamos a buscar que sean ejercicios todavía mucho más rápidos, vamos a analizar lo que tiene que ver con cortes de drogas, vamos a buscar la justicia restaurativa. El Congreso Nacional analizará durante los próximos tres días de su agenda el tema del sistema acusatorio y abordará los retos a los que se enfrentan las entidades en donde se ha puesto en marcha este sistema. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión.